El arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, dijo que la sociedad oaxaqueña requiere ver acciones claras tanto de las autoridades como de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que den solución al conflicto social en el que vive Oaxaca. Indicó que la sociedad está soportando las consecuencias del conflicto, sin buscar avances aún con las adversidades. El jerarca católico pidió a la sociedad mostrar lo bueno para doblegar el mal y no estar a la expectativa. Exhortó a la población a alzar la voz, pero sin violencia. Para construir la paz auténtica y duradera, es edificante constatar cómo algunas personas, algún en medio de angustias, preocupaciones y limitaciones, muestran la capacidad de compartir lo bueno que tienen y transmitir alegría. Así percibimos la gladeza de los jóvenes con síndrome Down y la de personas de la tercera edad. Otros, unidos a sus patrones, luchan por mantener su fuente de trabajo de la que dependen decenas de trabajadores. Todos, allí, en diálogo, transparencia y cuidado del bien común, están fortaleciendo la unidad y la corresponsabilidad. Pidió a la ciudadanía no caer en la provocación y violencia. Dijo que tenemos la tarea de exigir a las autoridades para que no crezca el problema y se genere una catástrofe. Confió en que la grandeza y la calidad humana de la mayor parte de los ciudadanos de nuestro Estado no se envenene con el resentimiento, la venganza y el odio. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.